Tenemos información policial de última hora para compartir con usted. Hoy jueves, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel lograron la detención de Luis Alberto Calfín, un conocido lanza apodado El Peloduro. Este es el cuarto de los 10 sujetos que la PDI y Metro buscaban para su detención. ¿Recuerda los días más buscados de Chile? Pues bien, el hombre ha operado en países como España, Austria y Dinamarca y su detención se logró gracias a un llamado anónimo que recibió la PDI. El Peloduro será formalizado durante la mañana de este viernes, es decir, mañana temprano y topía. Escuchamos. En esta oportunidad, nuevamente la policía en un trabajo mancomunado con gente del Metro y también con la sociedad, una persona llamó al nivel 134 nuestro y entregó una información que fue tremendamente relevante para que la gente de análisis de la Brigada de Investigación Criminal Independencia pudiese lograr la detención de este ciudadano. Él fue detenido afuera de la casa de un familiar. Ellos claramente, como ellos se refieren, están funados porque en todos los canales, en todos los medios de comunicación ha salido su foto. Por tal motivo ellos estaban escondidos. En esta oportunidad estaba en la casa de un familiar. Él al salir en la vía pública, la policía lo controló dado que tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de hurto. Él hoy día, mañana pasa a disposición de los tribunales.